La abuela está... ¿Tiene... no tiene fibrón? ¿Mascador negro? ¿Qué? No. ¿Para qué? Porque yo no he firmado aquí. Vamos a la abuela. ¿Eh? Nos tienen que ver a la abuela, güey. Qué bello. Imprecioso. Vamos a la abuela. ¡Corre! ¡Eeeeh! ¡Ya! ¿No? ¿Me respondió que se lo están pasando bien? Bueno, sí, pero... No saben bien. ¿Los garros? ¿Los garros? ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No! ¡Ebrard! ¿Vale? ¿No? 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 A ver, hay que hacer algo cursi, pero... Sí, no. ¿No? 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 ¿Dónde estamos? ¿Aquí? 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 ¡No! Aquí estamos. Aquí era así. ¿Y qué es la que dicha? ¿De qué? ¡No! Tú no te preocupes y yo. ¿Qué? No te preocupes. ¡Me gofea! ¡Me gofea! ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes o qué? Sí, estamos recreando. ¿De qué? Maquillate profesionalmente. ¿Cómo quedar así, mira? ¿Cómo quedas así? ¡Ándale, así! ¿Qué? ¿Yoni, qué haces aquí? ¡No se hicieron! ¡Poto, po! ¡Poto, chau! ¡Se acabó! ¿Lo van a ustedes? ¿Qué onda, sí? ¡Me enseñan a todos, eh! ¿Qué onda, sí? 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 No se les suba, porque me los jodo. ¿Cómo? ¿Yoni es su peligro? Yo no. Yo también. ¿Ya nos vamos a comer? ¿Dinero? ¿A comer?